días que nos ha tomado el día anterior, que es el tema de tuberculosis infantil, pero desde luego antes me gustaría, por favor, llamarles a la lista. Presten atención. Jacoba Maisa, Agar Almanza, Iván Arancidia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lito Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Barrón. María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estefany Berrios. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Claret Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Orlando Castro. Presente, doctor. Eva Chávez. Presente, doctor. Raquel Chuca. Jal Copa. Presidente, doctor. Buenas tardes. Ba worst. Presidente, doctor. Buenas tardes. Boenas tardes. Orlando Cruz. Presidente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino D'Iverno. Fernando Donaire. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Johnny Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Raisa Guerrero. Presente, doctor. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Huaita. Cristian Jesús. Presente, doctor. Cristian Jesús. Muy bien. Ibanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Presente, doctor. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soledad Mollo. Eber Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Presente, doctor. Valeria Peñafiel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanina Quispe. Giselle Rocha. Presente, doctor. Presente, doctor. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Noelia Salgueiro. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Sergio Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Esben Vargas. Presente, doctor. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Graciela Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Yucra. Romina Zelaya. Presente, doctor. Bueno, vamos a empezar entonces la clase primero presentándoles el siguiente caso clínico para que resolvamos entre todos. Es un pacientito que tiene una edad de 6 a 7 años y evidentemente está con nosotros para que le podamos orientar junto con su mamá sobre su diagnóstico. Es una niña, se llama Carmen, ya hemos dicho 6 años de edad, está consultando porque presenta una tos de 20 días de duración. Sin embargo, la mamá nos dice que ha tenido periodos de calma, o sea, vale decir, ella tose durante varios días, unos 3, 4, 5 días. Luego calma, se pierde cuando le das albutamol y luego nuevamente vuelve a presentar estas crisis de tos, nuevamente empieza a toser y toser y toser. Y es, por supuesto, llamativo. La madre nos dice que es una paciente, que ella, o sea, la mamá, tiene asma, está con diagnóstico de hace 10 días con tuberculosis pulmonar, BAR positiva. Obviamente está en contacto con la niña, de eso también le ha preocupado, además al sentirle toser, ha pensado que podría estar con una tuberculosis. El paciente está sin fiebre, tiene una buena tolerancia y una buena ganancia ponderal, buena tolerancia al alimento. Al examen físico está la paciente con estertores. También tiene sibilancias en todo el proceso inspiratorio, es bilateral. La saturación es de 85%, presenta una actividad del esternocleidomastoideo intensa y una frecuencia respiratoria de 55 por minuto. Con estos datos clínicos, ¿cuáles serían sus sospechas diagnósticas? ¿Qué piensan ustedes que tiene la bebé? Hasta el estado de conocimiento que tenemos en este momento. Vale decir, con el tema avanzado y el tema que ahora estamos avanzando. Vale decir, el tema de tuberculosis y de asma, ¿cuáles serían sus sospechas diagnósticas? Bueno, doctor, prácticamente la niña presentaría lo que es un asma grave, igual por la saturación que tiene del nivel de 85%. Sin embargo, como ha tenido contacto con la madre tuberculosa, entonces se estaría hablando de una infección tuberculosa y tendría un asma, una enfermedad asmática grave. De acuerdo, ya, muy bien. O sea, plantea dos diagnósticos, Valeria, uno que sería el asma en una crisis asmática grave y también un problema de tuberculosis, infección, no enfermedad. ¿Cuál es el criterio que tienen los demás? A ver, ¿alguien me da alguna opinión? ¿Alguien da alguna opinión? ¿Alguien más? Por favor, chicos, que opine al respecto. Todos hemos ya oído nuestra anterior clase, ya tenemos una idea de más o menos cómo es el diagnóstico y también hemos, por supuesto, llevado el tema que nos ha ocupado la anterior semana, ¿verdad? Sobre el asma infantil. Ahora, ¿cuál es su criterio en base de esto que estamos mostrando aquí? Doctor, que efectivamente estaríamos tratándonos ante un caso de una tuberculosis en fase activa y con una complicación que sería el asma debido a la madre que es asmática. Es muy probable que el bebé también, por cuestiones genéticas, también tenga más susceptibilidad a estar desencadenando este problema de asma igual por la infección que existe. Ya, de acuerdo, muy bien. O sea, se plantea algo de diferencia. Estaríamos hablando de un asma activo, o sea, vale decir, asma de enfermedad y también, o mejor dicho, una tuberculosis activa, una tuberculosis de enfermedad y también un diagnóstico de asma desencadenado por el problema infeccioso aparentemente tuberculoso activo. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Qué dice usted, Juan Manuel? Doctor, sí, yo también pensaba que era un asma grave, doctor, pero para el tema de tuberculosis primero tendríamos que hacerle un estudio, doctor. Ya, ¿qué les recomendaría, Juan Manuel? Tal vez hacerle el estudio de tuberculina o de... Enigra, tal vez, enigra, creo que un gama, ya, la cuantificación del intercambio. Los síntomas que tiene más nos dan a pensar que es la consecuencia del asma porque ya que la tos, digamos, para con la... Con la... Usando el bronco... No, usando el salbutamol, doctor. Ya, de acuerdo. O sea, más pensaría usted de que se trata de un asma, pero evidentemente puede haber, también coincidiendo con Valeria, dice que puede haber una infección tuberculosa, no enfermedad, pero sí infección y habría que hacerle pruebas, ¿verdad? Ya sea un PPD o una tuberculina o un IGRA, ¿no? Una cuantificación del interferón gama. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, alguien más que me dé alguna idea. Noelia Salgueiro. Doctor, igual concuerdo con mis compañeros debido a que, bueno, la bebé presenta más síntomas con relación al asma y aparte de los antecedentes familiares con relación a la madre asmática, me harían pensar que los síntomas se deben igual más al asma y ahorita estaríamos hablando de, con relación a la tuberculosis, de que por ser contacto probablemente sí tenga la infección, pero no está activa todavía debido a que no presenta fiebre y tiene buena ganancia ponderal, que es algo importante. Ya. Bien, han planteado elementos muy importantes, ¿no? Dentro del diagnóstico. En realidad, yo concuerdo plenamente con ustedes de que dentro del punto de vista clínico estamos ante un asma. Si se fijan, cumple criterios de asma, vale decir, tiene el antecedente materno, ¿no es cierto?, de que hay un problema asmático en la madre. Sin embargo, todavía no tenemos, bueno, remite en forma espontánea, solo que nos falta un antecedente importante, que es, por ejemplo, los antecedentes de alergia personal, ¿no es cierto?, que son criterios muchas veces mayores de asma. Y desde luego también el hecho de que hay una buena respuesta certificada con el uso del salinotamol. Pero clínicamente sí responde muy bien, porque nos ha dicho claramente la mamá que remiten los síntomas. Se queda a pensar de que sí hay respuesta. Pero también hay aparentemente un problema que es una infección por tuberculosis, ¿verdad? No hablamos de una enfermedad, pero sí hablamos de una infección, porque si bien no tiene clínica, como bien decía, tendría que tener pérdida de peso, tendría que tener fiebre predominantemente matutina o vespertina, y desde luego no la tiene y está con buen estado general, buena tolerancia, o sea que no podemos hablar de sospecha de enfermedad. Sí debemos hablar de una sospecha, evidentemente, en la paciente de infección. Ahora bien, en ese mismo contexto, cuando hablamos de un cuadro crítico de un paciente aparentemente asmático, ¿cuál sería nuestra conducta? ¿Qué haríamos en este momento con el paciente? ¿Qué podríamos hacer? Esto ya lo hemos llevado, ya tenemos una idea de qué conducta seguir. Ya nos decía Valeria que tiene un asma grave por el hecho de la saturación baja, aunque no estamos seguros si el pulmonar y score también está bajo. ¿Qué dice usted, Ana Ruth Velázquez, sobre el pulmonar y score? ¿Cuándo estará? Ana Ruth Velázquez, ¿cuánto estará el pulmonar y score? ¿Alguna idea? Le voy ayudando. No se olvide que busca tres parámetros, ¿no ve? El pulmonar y score. Uno, la frecuencia respiratoria. En este rango de edad, ya tiene seis años la niña, la frecuencia debe ser máximo 35 y está en 65. Por lo tanto, nos da una imagen como que está con una taquimia muy manifiesta. Vale decir, ahí ya le podemos poner tres puntos a la paciente. Luego, tomamos en cuenta la actividad del esternocleidomastoideo. ¿Cuál opinan que es el puntaje que le pondríamos Graciela Vélez con esta actividad del esternocleidomastoideo? Ahí dice, actividad del esternocleidomastoideo intensa. ¿Qué opinan? ¿Cuántos puntos? Doctor, ahí se busca de momento la tablita, por favor. La tabla está bien. A ver, yo si puedo compartirla con ustedes. Me encantaría hacerlo. Voy a tratar de compartirla. Esperen un ratito. Ahí está. Fíjense, aquí está el esternocleidomastoideo y nos habla de una actividad intensa, máxima. Por lo tanto, le pondríamos, ¿cuántos puntos? Tres, ¿no ve? Tres. Tres. Por lo tanto, ahorita estamos ya con seis puntos. Y la otra, y aquí está lo de la frecuencia, más de 50. Esto no es menos, es más de 50. Por lo tanto, obviamente es más de 50 y menos de 60. Está en 55. Por lo tanto, sería tres puntos. Y nos faltan las sibilancias. Este niño nos comenta que está con sibilancias en todo el proceso expiratorio. Por lo tanto, sería dos, ¿verdad? Aquí dice dos. Por lo tanto, nuestro paciente tendría ocho puntos. Por lo tanto, ya de hecho, es una crisis asmática grave que unida a lo que comentaba Valeria, una dificultad respiratoria con cianosis, con saturación baja, nos indica de que es también grave. Con todos estos criterios, ¿cuál será entonces nuestra conducta inicial al paciente? ¿Qué haremos? Tendríamos que empezar a colocar lo que es oxígeno, doctor. Hacer una oxigenoterapia con mascarilla y posiblemente administrar lo que son broncodilatadores, como hacer el salbutamol. ¿En qué vía utilizaría en una crisis grave, Valeria? ¿Qué vía? Una vía endovenosa. ¿El salbutamol endovenoso? No, no, doctor. Esa es después de la oxigenoterapia. Ya, pero ¿y qué vía utilizaría para el salbutamol, me decía? ¿Cuál vía? Hay dos vías, ¿no ves? Bueno, tres, pero casi la oral nunca la usamos. Porque no es efectiva, no es rápida, es irregular. Prácticamente no se utiliza. La nebulización. Ya, la nebulización, porque es una crisis grave. Probablemente utilice una vía inhalada, si es una crisis moderada, ¿no es cierto? Tal vez unido a algo más, pero en una crisis grave, obviamente, sería recomendable una nebulización. Inclusive, con algo más. ¿Qué más podría utilizar Ana Beatriz Mogro, aparte del salbutamol, por vía nebulizada? ¿El bromuro de hipatropio? Correcto, correcto. Es perfectamente adecuado. O sea, están indicando tanto el bromuro de hipatropio como el salbutamol por vía nebulizada, excelente. Muy buena respuesta. Se potencializa a ambos. Es algo que deben siempre considerar. Ahora bien, ya la tenemos en tratamiento, pero claro, nos sentamos a plantear la conducta terapéutica en esta paciente. Una vez que termine de su crisis, seguramente yo le voy a dar el salbutamol para domicilio, si hay buena respuesta. Mejora la saturación con el oxígeno, etcétera. Pero, ¿qué hacemos con la tuberculosis? Algún compañero, alguna compañera nos planteaba la posibilidad directamente de proceder a hacer, o el compañero nos decía, utilizar un IGRA para ver cómo está, o un PPD, y de acuerdo a eso decidir qué hacer. Pero, ¿será realmente recomendable? ¿Será recomendable en el paciente? En realidad, vamos a verlo, vamos a analizar un poquito. Aquí tenemos nuestra tablita. Están viendo, ¿verdad?, la pantalla. Jóvenes, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Fíjense, es un niño, una niña que está en una edad de más de 5 años, o sea, 6 años. Por lo tanto, lo que corresponde es estudiar, evidentemente debemos hacer, como nos decía el compañero, un PPD o un IGRA e iniciar el tratamiento. En este paciente, ¿cuál sería nuestro esquema? ¿Qué le daríamos? ¿Cuál elige? Porque hemos hablado de que hay varios esquemas, ¿no es cierto? Pueden darle 6 meses el INH, pueden darle 3 meses INH y rifampicina, o pueden utilizar la rifapentina más el INH. Y este sería una sola dosis semanal por 3 meses también. Mucho más fácil, mucho más llevadero. Pero decidimos, vayamos a pensar, darle tratamiento de 6 meses. Es una familia muy confiable. La mamá ya está familiarizada con la medicación y decidimos darle el medicamento por vía oral. La niña está pesando 20 kilos. ¿Qué haríamos con la terapia? Estamos hablando del INH todos los días, ¿no es cierto?, para nuestro paciente. ¿Qué haríamos? Ahí ven ustedes en esta tablita la dosificación para el paciente, inclusive en tratamiento preventivo, en tratamiento profiláctico. Hemos visto que si tiene menos de 25 kilos, como es el caso de nuestra paciente, vamos a utilizar a una dosis de 10 miligramos kilo. Por lo tanto, usted mira, doctor, entre paréntesis dice 7-15. ¿Qué es esto? Son las dosis actuales recomendadas de intérvalos. O sea, podríamos utilizar 7, como podríamos usar a 15. ¿De qué depende, mire usted, del médico? En cierta manera, sí, de que decida cuál dosis usar, pero básicamente también del estado de severidad de la enfermedad. Si pensamos que esta, o de la infección, si pensamos que han pasado muchos días y la infección puede estar progresando, es mejor tal vez utilizar una dosis máxima, ¿verdad? Pero si es una niña como esta, que recién la mamá ha sido diagnosticada, ¿no? Hace mucho tiempo, hace 10 días, y ella sí puede estar en ese periodo de infección, en el periodo de latencia de la enfermedad. Entonces, tal vez no necesitamos una dosis tan alta. Y por eso yo diría, utilizamos a 10 miligramos kilo. ¿Cómo le decimos? ¿Qué hacemos? Ahí está la dosis máxima. ¿Cuánto le debemos dar a esta paciente? 200 miligramos. 200 miligramos, correcto. Multiplicamos 10 por 20, igual 200. Es lo que debemos darle. Hay tabletas que contienen 300 miligramos. Le podríamos diluir la tableta en 5 cc, ¿no es cierto? Y dar, de acuerdo a la regla que saquemos, 3.3 ml para que sea una dosis correcta, ¿verdad? En el paciente. Entonces, esa es la forma de dosificarle. Claro que también podría utilizar como criterio el uso de la isoniazida y la rifampicina. Y entonces, ahí la rifampicina estaría usando a 15 miligramos kilo junto con la isoniazida. Ambos medicamentos podrían ser utilizados en nuestro paciente. Entonces, mira, hay, doctor, tabletas combinadas. ¿Se podría dar? No, porque si se fijan ustedes, la dosificación pediátrica no es útil. Porque estamos calculando por kilo peso. Nunca podríamos darle la mitad porque nos estaríamos excediendo en la dosis. Si calculamos la dosis para la rifampicina, nos estaríamos excediendo la isoniazida. Por lo tanto, tenemos que darle separado. O sea, se dan separado ambos medicamentos, primero una y después la otra, desde luego en el mismo esquema todos los días. ¿Verdad? Bien, ese es entonces el procedimiento y el pensar en nuestro paciente con profilaxis. Hasta aquí entonces vamos a hablar sobre la tuberculosis latente. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis enfermedad. Ahí como datos clínicos, ya no solo tengo el antecedente del contacto, ¿no es cierto? Sino que tengo manifestaciones clínicas en mi paciente donde el niño está presentando tos, evidentemente, todos los días. No tiene intermitencias, más de 15 días. Ese es el elemento importante. Es el punto de corte en la tos en el paciente pediátrico con sospecha de tuberculosis. Y además observamos que el niño está perdiendo peso. El pequeño además está con fiebre predominantemente matutina o despertina. Al acostarse tiene fiebre. Cuando se despierta nuevamente fiebre. Tu sudoración profusa, transpira mucho. Y aparte de estos datos clínicos, notamos estancamiento ponderal. Podría ser también pérdida de peso. Entonces, tenemos un paciente ahora que está con esos síntomas clínicos y tiene nueve meses de vida. Imagínense ustedes, nueve meses en pequeño. Y desde luego tiene el antecedente de un contacto de un tío que los va a visitar frecuentemente en la familia y que tiene tuberculosis BAR positivo. Nueve meses con esta clínica. ¿Qué diríamos ahora? O sea, paciente de nueve meses con fiebre en la noche, en la mañanita, tos de más de 15 días de evolución. Está estancado su peso, no está aumentando de peso y transpira mucho, nos dice la mamá. Está un poco decaído. ¿Cuál sería nuestra sospecha diagnóstica ahora? En este paciente de nueve meses. ¿Qué sospecha? Una tuberculosis activa. Ya, de acuerdo. Una tuberculosis activa o tuberculosis enfermedad, ¿verdad? Entonces, pensamos evidentemente que estamos ante una tuberculosis porque tiene clínica sugerente y tiene el antecedente del contacto de personas de género. Entonces, ¿cuál sería nuestra conducta? Lo primero, otras pruebas que pretenden aislar al germen, o sea, encontrar al vacilo o sus fragmentos vacilares. En eso se centra nuestro diagnóstico. Repito, pruebas de PPD, o sea, pruebas serológicas, como el PPD o el interferón gamma, la cuantificación del interferón gamma, por método ELISA, no es útil para el diagnóstico de infección activa. Si es útil para el diagnóstico de infección latente, ¿de acuerdo? Es muy útil, está muy bien, puede ser útil. Nos puede orientar inclusive en el pronóstico del paciente. Estos datos positivos del IGRA o el PPD empeoran el pronóstico hacia que vaya el niño a una enfermedad. Las pruebas justifican plenamente el uso del tratamiento, pero en este caso no sirven las pruebas serológicas como diagnóstico, así se ha determinado. Aunque salga positivo, si yo, digamos, tengo un PPD en este niño de 9 meses de 15 milímetros, no puedo decir que esté enfermo de tuberculosis. Claro, lo sospecharé, ¿no? Pero no puedo asegurar de que esté enfermo, porque no son pruebas diagnósticas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? El esputo, la baciloscopía y también, por supuesto, el aislamiento del germen a través del cultivo. O el GenExpert, que es una reacción de cadena de polimerasa, para encontrar fragmentos del bacilo y de esa manera también definir el diagnóstico como prueba considerada, como prueba directa. Ahora bien, ¿cómo dos entonces? Baciloscopía y GenExpert, ¿no es cierto? Para definir el diagnóstico. Ambos, ambos. Ambos además se piden. Ahora, estas muestras se obtienen de esputo. ¿Cómo hago para obtener el esputo de nuestros pacientes? Bien. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien ha podido leer al respecto? Sí, leía que como los niños a esa edad no tienen, o sea, no es fácil que ellos... Expectoren. Expectoren, sí. Entonces, se va a realizar a través del jugo gástrico, leía. Ya, de acuerdo. O sea, la prueba del aspirado gástrico. Ese es el método. Es el método que actualmente se utiliza, por ejemplo, en el hospital del niño. Vale decir, el niño se interna una noche previa. Habitualmente se le pone un sondaje, una sondita nasogástrica y se lo deja toda la noche ahí. Y al día siguiente se aspira la sonda. Lo que se espera encontrar es que el niño al toser, porque tose en la noche y en la madrugada, ¿no es cierto?, saque la salivita y se la trague, que es lo que habitualmente hace a esta edad. Y al tragar la saliva, su estómago esté lleno de vacilos. O que tenga algunos vacilos, por lo menos. Y en esa muestra hago el GenExpert o el cultivo. O la vaciloscopía, que también puedo hacer. Sin embargo, se ha visto que es una prueba que no resulta, no resulta dar en pacientes enfermos mucha positividad. ¿Por qué? Porque, repito, el paciente no es que no sea vacilífero. Tiene también vacilos. Pero como no es una tuberculosis cavitaria, como la variedad adulto que se presenta a partir de los 5 años, este niño de 9 años no va a tener, por supuesto, mucho vacilo. Va a tener algunos solamente. Y por lo tanto, no parece muy sensible. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que llamamos el esputo inducido, que es lo que ustedes están viendo por la imagen. Esta es actualmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en el tema del diagnóstico de enfermedad. El esputo inducido. ¿Qué se hace? Se hace inhalar salbutamol en el momento que vamos a tomar la muestra. Hago inhalar al niño el salbutamol. ¿Cómo le hago inhalar al pequeño el salbutamol? ¿Cómo inhalarían? A ver, voy a volver a preguntarle a Iván Arancibia. ¿Iván? ¿Iván Arancibia está? ¿No está Iván? ¿Iván está? Bueno, estaba. Ahora ya no está. Seguramente ha salido del chat. ¿Paula Ávila? ¿Paula Ávila? ¿Está? Tampoco está Paul. Lo estamos poniendo falta porque claro no me contesta. ¿Aldair Ávila está? Sí, doctor. A ver, Aldair, dígame, gracias por su valentía en contestarme porque todos no me quieren contestar y yo estoy seguro que están por ahí pero no se animan a contestarme. A ver, cuénteme, ¿cómo lo haría? ¿Tiene una idea cómo le hace inhalar el salbutamol a este paciente? Doctor, tal vez a través de alguna tonda. Ya, ya. Me alegra su respuesta por un motivo. Porque claro, no es correcta. Pero no me alegra que no sea correcta. Sino me alegra porque se anima a decirme, bueno doctor, la verdad que no estoy muy seguro de cómo es. Y es importante porque permite repasar, tenemos que ser honestos. En realidad lo que hacemos es hacer el inhalar. Recuerden que este es un espaciador que es muy útil en el lactante. No tiene válvulas, ¿no es cierto? Pero sí es un espaciador adecuado. Agito el spray. Aquí tienen el spray. Este es el spray. ¿No es cierto? Lo agito. Coloco en este espaciador o una aerocámara también. Es muy difícil en los recién nacidos, en niños pequeños, una aerocámara porque no tienen la fuerza como para abrir la válvula. Y le coloco en la carita. Aquí está mi paciente. Está todo sonriente. Y le pongo aquí la mascarilla. ¿Lo ven? Cubriendo boca y nariz. Estoy cubriendo boca y nariz a nuestro pequeño paciente con la mascarita. Ahí está boca y nariz. Una vez que he hecho esto, aprieto el spray. He apretado. Una vez voy a apretar. Una. El gas ha entrado aquí y el niño, obviamente, como está con la máscara en la boca, va a tener que respirar. Esperamos a que respire seis veces o contamos hasta diez. Y una vez que ha respirado esas seis veces o contado hasta diez, retiramos la cama. Esperamos un minuto y volvemos a poner. Volvemos a apretar y volvemos a ver, contar hasta diez o ver que respire seis veces. Y volvemos a separar. Te mira, doctor, nos está contando o relatando el diagnóstico, el tratamiento de un paciente asmático. Pero es que así se toma la muestra del esputo inducido. Luego de esto, ¿qué hacemos? Lo nebulizamos al paciente. Luego de haberle hecho inhalar, le nebulizamos con solución hipertónica al tres o cinco por ciento. O sea, ¿cómo hacemos eso? Me dirá usted. Diluimos tres CCs, tres CCs de agua destilada más 0.5 ml de cloruro de sodio al 20 por ciento. Si usted calcula, eso le está dando una solución de aproximadamente cuatro por ciento. O sea, una solución hipertónica. Y eso le nebulizamos. ¿Cuál es la finalidad de estos dos? Usted me dirá, doctor, no es un paciente obstruido, ni es un paciente con flemas, muchas. ¿De qué? ¿Para qué le está dando esto? Le da porque de esa manera dilata el bronquio y permite con la nebulización hipertónica que el niño tosa para sacar esa secreción que ha sido inhalada. Y junto con el suelo hipertónico va a salir saliva. Y el paciente se le coloca esta sondita nasofaringea, no es nasogástrica, es nasofaringea. Y cuando se ha hecho la nebulización, se le aspira la zona nasofaringea. Y se supone que estamos aspirando ahí también el vacilo de Koch que se subió hasta arriba con los accesos de tos que presentó ante la nebulización hipertónica. Se hace el aspirado nasofaringeo y esa muestra se lleva para realizar tanto cultivo como también la detección de cadena de polimerasa en tiempo real. La desventaja del cultivo es que vamos a obtener el resultado en mucho tiempo, generalmente en un mes y medio, dos meses, mientras que el GenExpert en cuestiones de una hora a dos horas como máximo, ya vamos a tener el resultado. ¿De acuerdo? Esa es la conducta. Mira, doctor, aparte de esto, ¿podemos hacer una radiografía de tórax? Sí, es recomendable también la radiografía de tórax. Por ejemplo, en este paciente, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es una imagen claramente intersticial en esta imagen. Y aquí vemos una imagen que no solo ocupa el área intersticial, sino que se está extendiendo también hacia la zona parenquimatosa. En este paciente vemos una imagen muy clara también de componente parenquimatoso, además del componente ganglionar iliar que presenta el paciente. Tiene una sensibilidad bajita y una especificidad regular, digámoslo así, pero puede ser un diagnóstico también útil para poder iniciar el tratamiento de nuestros pacientes. Este es el equipo que tenemos en nuestro medio para el GeneXpert y permite, por supuesto, detectar en corto tiempo, les decía en cuestión de horas, al fragmento del vacilo de Coq. Y evidentemente permitiría, una vez hecha el diagnóstico temprano de la enfermedad, iniciar el tratamiento. Esto quiere decir, me dirán ustedes, que con un paciente visto de esa manera, ustedes ya pueden, o sea, está autorizado iniciarse un tratamiento. Sí, con un GeneXpert positivo más la clínica sugerente, más el contacto que tiene, totalmente autorizados para iniciar el tratamiento específico para la tuberculación. Esa es la idea. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento en los niños consiste en estas dos fases, ¿no es cierto?, en una tuberculosis pulmonar. Una primera fase de dos meses tetra asociada, ¿no es cierto?, y una fase de cuatro meses vía asociada. En la fase de dos meses, que es, por supuesto, diario, descansando el día domingo, ¿no es cierto?, y está, por supuesto, estrechamente supervisado el niño, vamos a hacer uso de la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Los cuatro medicamentos debo darle al mismo tiempo al paciente durante estos dos meses. Terminada esta fase, ¿de acuerdo?, ya generalmente al terminar el tratamiento se hace la vasculoscopía nuevamente para ver cómo está yendo el medicamento. Y, por supuesto, procedemos a entrar a la segunda fase de cuatro meses, donde elevamos a la rifampicina y la isoniazida, igualmente supervisado, diario, menos los días domingos. Este tratamiento está indicado en casos nuevos de tuberculosis pulmonar, BAR positiva, en tuberculosis pulmonar, BAR negativa, pero con un J-PER positivo, desde luego, y también en tuberculosis extrapulmonar sensibles. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas de dosificación? Este paciente que tenemos, que hemos analizado hasta ahorita, con nueve meses de vida, que le hemos hecho la vasiloscopía por esputo inducido, nos ha dado positividad en J-PER, por lo tanto, y la radiografía de tórax, sugerente de un complejo primario evolutivo, o sea, como si estuviera avanzando el complejo primario, y extendiéndose hacia el pulmón. En ese contexto, ¿cuál sería nuestra dosificación? El paciente está pesando ocho kilitos. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál es su recomendación? El paciente, repito, pesa ocho kilos y está con nueve meses de vida. ¿Qué le damos al paciente? ¿Qué recomendarían para nuestro pequeño? ¿Alguna idea? ¿Fampicina, doctor? ¿Perdón? ¿Refampicina? Correcto, muy bien. ¿Cuánto le daríamos a esa campicina? Porque pesa menos de veinte kilos. Espérenme un ratito, le voy a compartir nuevamente la pantalla, que se ha salido la pantalla, para que puedan ver la dosificación nuevamente. Aquí está la dosificación. ¿Cuánto le daría? Nueve kilitos. O sea, estaríamos hablando de la rifampicina, aquí está en menores de veinticinco años, a quince miligramos kilo, ¿verdad? Entonces, le daríamos quince por nueve. ¿Cuánto sería quince por nueve? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. Eso es lo que le daremos, ciento treinta y cinco miligramos diario, una sola dosis supervisada. Al mismo tiempo, le vamos a dar isoniazida a diez miligramos kilo. O sea, en este paciente de nueve kilos, ¿cuánto sería? Noventa. Noventa. Noventa miligramos. Le daríamos la piracinamida también. Y a este paciente le vamos a dar, ¿cuánto? Aquí está. Treinta y cinco miligramos kilo. ¿Cuánto pesa? Trecientos. ¿Ya? Trecientos quince. De acuerdo, trescientos quince más o menos. Estamos cerca. Y le vamos a dar etambutol a veinte kilos. ¿Cuánto le estaríamos dando? Ciento ochenta. Ciento ochenta miligramos. Correcto. Ese sería el tratamiento. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar todos estos medicamentos? Dos meses. ¿Vamos a descansar algún día a la semana? El domingo. El domingo. Ya, de acuerdo. Descansamos el domingo y luego continuamos en la siguiente semana, el día lunes, así durante dos meses. Y en la segunda fase, ¿qué le vamos a dar? Con piscina y disoniazida. Disoniazida puras. Igual, todos los días, manteniendo la dosificación, menos el domingo y estrechamente supervisado. Esto es el tratamiento en pacientes que tienen una tuberculosis avanzada, una tuberculosis meningia, por ejemplo, donde evidentemente la dosificación y la duración es más larga. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos otro caso clínico. Es un paciente, se llama José, de ocho meses de vida. Consulta por contacto domiciliario con el padre, que es VAR positivo y está sintomático. El niño pesa ocho setecientos, tiene una talla de setenta kilos, no tiene tos, no tiene fiebre, con buena ganancia de peso en los controles. Entonces, ¿cuál será nuestra conducta? ¿Qué hacemos con este niño? Tratarlo. ¿Cómo? ¿Cómo le tratamos? ¿Qué le damos? Dos, los primeros dos meses de rifampicina y disoniazida etambotorpiracinamida. Ya, ya. ¿Y luego? Y los próximos cuatro meses hice una sida y rifampicina. Ya. ¿Y cuál es el motivo, Eunice, para darle ese tratamiento? ¿Por qué le ha iniciado el tratamiento? Porque José es menos de cinco años de vida y está en contacto con un basilífero. ¿Y los síntomas que tiene, cuáles son? O sea, no, no tiene tos, tampoco fiebre. Entonces, ¿por qué no puede ser una tuberculosis latente? ¿Por qué piensa en enfermedad y no en una latencia? ¿Por qué el niño está sintomático? ¿Qué síntoma tiene? Está sintomático. ¿Por qué no tiene tos ni fiebre? No tiene síntomas. Entonces, ¿por qué decide tratarlo como una tuberculosis activa? Ah, sí, es al revés, ¿no ve? Cuando sea enfermedad tuberculosa, estoy plenamente de acuerdo que lo trate. Pero si es solamente una tuberculosis infección, no enfermedad, recuerden, ese no es un tratamiento correcto. El tratamiento será solamente isoniazida. Usted me podría decir, Eunice, que puede ser seis meses de isoniazida, me puede decir que son tres meses de rifampicina, más isoniazida que el que más utilizamos en nuestro medio. Pero evidentemente es otro esquema de tratamiento. ¿De acuerdo? No lo olvide. Ahora tenemos otro caso clínico, cortito. Es un paciente, se llama María, de dos años de edad. El peso es 12.300, la talla 88 centímetros, está con una buena ganancia de peso. La niña es VIH positiva en tratamiento retroviral. Consulta con contacto de un paciente VAR positivo y la madre es la madre la que es positiva. No tiene tos, no tiene fiebre, está con buen estado general. ¿Qué hacemos con la pequeña? Tratarla, doctor. ¿Cómo le trata? Aquí sí podríamos escoger entre seis meses de isoniazida o tres meses de rifampicina. Ya, de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué ha decidido ese tratamiento, Pablo Manuel? Porque dentro del esquema de una posible infección latente, si estamos frente a un niño o niña que sea mayor de 12 meses VIH positivo y con un contacto, y no presenta síntomas, entonces debemos actuar de esta manera terapéutica. O sea, tratamiento. Recuerden, voy a mostrarles nuevamente la imagen, aquí está. En un paciente que presenta estas características, pensamos en una infección latente, porque no tiene síntomas. O sea, en todo tipo de paciente, Pablo Manuel, usted tiene un niño con VIH positivo en tratamiento retroviral, pero no tiene síntomas de tuberculosis. ¿Cómo lo trata? Como una tuberculosis latente. O sea, no está enfermo de tuberculosis. Está con latencia. Claro, tiene una altísima posibilidad de desarrollar enfermedad, porque es un niño muy inmunodeprimido. Es lo más probable que desarrolle la enfermedad. Yo diría que seguro, por edad, hasta más del 50% de posibilidad de que llegue a enfermar. Pero en este momento no está enfermo, no tiene síntomas. Por lo tanto, la conducta es, aquí está, mire, mayor de 12 meses, VIH positivo, más contacto sin síntomas, tratar en prevalencia alta. O sea, directamente lo trata. Y hace el mismo esquema de siempre. Isoniazida 6 meses, isoniazida más rifampicina 3 meses, o rifapentina más insoniazida semanal por 3 meses. ¿Entiende, Pablo Manuel? Sí, sí, doctor. ¿Verdad, doctor? Acá me queda una duda acá, doctor. Pero con todo gusto. Dentro de este esquema que justo acaba de mencionar, ¿podemos optar por darle 6 meses de isoniazida o 3 meses de rifampicina, o juntar 6 meses de isoniazida y 3 de rifampicina? No, no, no. Eso me queda... No, es distinto. Le aclaro. Gracias por la pregunta. Mire, son 3 esquemas, son 3, totalmente diferentes. Uno es de 6 meses de isoniazida y ya está. Hay otro esquema que puedo utilizar. Es 3 meses, ya no, ya no isoniazida de 6 meses, ya no. Es el segundo esquema. 3 meses de isoniazida más rifampicina. ¿De acuerdo? Ese es el esquema 2, 3 meses diario. Y el tercer esquema es la rifampicina y la isoniazida es otro esquema, rifampicina más isoniazida semanal, una vez a la semana, por 3 meses. Entonces, cualquiera de los 3, para cualquiera de estos grupos etarios en niños VIH positivo o no VIH positivo, es el mismo. ¿De acuerdo? Es el mismo esquema. No así en pacientes que son adolescentes o adultos, donde el tratamiento son 36 meses con isoniazida. Estos son los esquemas pediátricos en nuestros pequeños pacientes para latencia, que es este el caso de nuestro pequeño. ¿Está entendido, verdad, Pablo Manuel? Sí, doctor. Muchas gracias. No de nada. Bien, entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en este tratamiento, en este tema de la tuberculosis que es tan importante. El día viernes vamos todavía a hablar un poquito más de tuberculosis, algunas características más que quiero que veamos, algunos ejemplos más para poder definir plenamente nuestro tema. Y empezar ya el día lunes con infección urinaria. Es el primer tema del módulo 6. Bueno, espero que les haya sido de utilidad a clase. Ojalá que lo hayan comprendido. Me interesa que entiendan. Por eso quiero estar el viernes más con ustedes en este tema, para que no quede ninguna duda de esta tremenda enfermedad que es tan prevalente en nuestro médico. Gracias por su atención. Que les vaya muy bien. ¿Puedo repetir lo de la nebulización con solución hipotónica? Sí, con todo gusto. Este es para, recuerden, para la baciloscopía o el esputo inducido, se llama. ¿Cómo se hace? Se le hace inhalar el salbutamol al paciente. No se olviden que en niños pequeños, ¿no es cierto?, utilizamos tanto la aerocámara, aquí está la aerocámara, más el spray, y ponemos en la carita del bebé, apretamos nuestro spray, presionamos, esperamos que cuentes o respires seis veces o contamos hasta diez y separamos. Volvemos a agitar, otra vez le colocamos en la carita, otra vez apretamos, otra vez esperamos a contar hasta diez y luego retiramos. Inmediatamente después, nebulizamos al niño con solución hipertónica. ¿Cómo se hace esto? Mezclamos tres cc de agua destilada con 0.5 ml de cloruro de sodio al 20% y eso, con esa solución, esa mezcla, le nebulizamos al paciente. E inmediatamente después ponemos una sonda, un catéter nasofaringeo y aspiramos secreciones. Se supone que ante la nebulización, salbutamol, todo, ha sacado todas las flemas, la pobre, y claro, se han llenado las flemas en su garganta, y al aspirar de la sonda, del catéter nasofaringeo, se ha sacado toda esa flema. Y la lleva, por supuesto, para cultivo y para GeneXpert. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. No, de nada, son Mariana. No hay dudas, ¿verdad, chicos? Seguiremos el viernes, no se olviden, con más casos clínicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego.